¿Qué hay que hacer para realizarme la vida, para manifestar mis sueños, para crear la vida que merezco, la vida que yo quiero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué cuando trato de hacerlo no se me da? ¿Por qué si me gusta el arte y me quiero ir al arte nadie me compra las pinturas, nadie me hace caso? ¿Por qué si me apasiona y mi alma me pide que cante y canto no me hacen caso y me tiran tomates? ¿O nadie me hace caso y no me contratan? ¿O no me veo capaz ni de empezar porque tengo mala voz? ¿Por qué lo que me pide mi alma luego no lo puedo convertir en profesión? ¿No puedo vivir de ello? ¿No puedo estar a gusto con esto? ¿No me puedo realizar en la vida con esto? ¿Por qué hay una incoherencia tan grande entre lo que el alma me pide y lo que mi cuerpo hace? Vamos a verlo en un segundo. Hasta ahora. ¡Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad! Bueno, resplandecientes, ya estamos aquí y lo primero de todo, como siempre, espero y deseo que estéis resplandeciendo nuestras vidas y si no es así, os voy a recordar el poder maravilloso que tenéis para crear la realidad que merecéis. Pero antes os pediré que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito, os suscribáis al dedito por aquí o por allá, activáis la campanita, os avís a YouTube de todo el material que voy subiendo cada día. Y además me ayudas a difundir el canal y ayudas a que más gente se empodere gracias a todo lo que voy compartiendo. Bueno, vamos allá. ¿Qué pasa, Víctor? Si a mi alma me pide cosas, ¿no? Que sea feliz, que sea yo misma, que ande por la naturaleza, que me conecte con las flores y los árboles, que pinte, que cante, que escriba. ¿Y por qué no puedo vivir de eso? ¿Y por qué la vida me exige que yo me ponga a trabajar, que me ponga a hacer cosas? ¿Por qué la vida no me da lo que mi alma me pide? ¿Cómo voy a resolver esto? No quiero estar en este mundo, esto es una mierda, este mundo tiene que cambiar, no me puedo realizar aquí. ¿Qué me está pasando? Bueno, vamos a comprender algo fundamental, ¿vale? Fundamental. En base a mi experiencia y en base a todo lo que he estudiado, tengo aquí todos los libros sobre su consciencia que existen, tengo aquí todo el material y tengo mi experiencia y tengo maestros brutales. Y he ido configurando una especie de decálogo de, algún día tengo escrito un libro sobre todo esto, ¿no? Quizá compaginando o compactando toda esa información, pero no tengo el espacio ahora para hacerlo, ¿no? Y voy contando cosas por aquí, por los vídeos. Bueno, tengo que entender algo. Lo primero que tengo dividido es alma y cuerpo. Ego y esencia, si queréis. El alma tiene la memoria de un lugar en donde todo es posible. Y el cuerpo tiene la memoria programada de cuando eras niño, de un montón de cosas que no son posibles y otras que tienen un montón de condicionantes. Y esto no casa. No sé, dale a Fernando Alonso o a, no sé, o a un corredor de Fórmula 1 importante, es que no sigo mucho la Fórmula 1, pero para que nos entendamos, ¿no? Dale un coche de mierda para competir. ¿Qué te dirá? ¿Qué quieres que haga yo con un mini ante los Fórmula 1 de los demás? Claro, es un poco esto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo como alma algo con un cuerpo programado para ser un mindundi, para ser un mediocre, para ser, me hablo a mí mismo ahora mismo, para ser un pobre diablo? ¿Qué quieres que haga yo? Entonces, nosotros que somos las dos partes, el ego y la esencia, somos nosotros. Configuramos la fusión de ambos, como configuramos la fusión de papá y mamá. Tenemos la posibilidad de ponerlos a dialogar. Vamos a ver, ¿qué quieres tú? Parte esencial. Esto. Vale, espera un segundo, porque aquí en la materia tela. Tela. A ver, cuerpecito. Mira, necesitamos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo eres feliz? Es que yo quisiera estar paseando por la naturaleza y pintando ya, pero mira, para esto, para esto, que sería genial para que el alma se exprese y evolucione, tenemos que crear una dinámica que lo permita. O sea, se te ha dado la conexión, se te ha dado la posibilidad, se te ha dado la materia prima, pero tú tienes que desarrollar el camino. Entonces, ¿tú quieres pintar? Perfecto. Vamos a aprender a vender nuestra pintura, a crear una plataforma donde se pueda vender nuestra pintura, a darle utilidad a nuestra pintura, que ayuda a los demás nuestra pintura, para, haciendo el camino, lograr vender nuestra pintura. Ay, no, es que yo solo quiero pintar, porque si no, la vida, bueno, ahí no quieres hacer el trabajo que viniste a hacer. Queremos el placer. Y todo lo que no sea el placer no nos interesa. Pero claro, si yo no aprendo finanzas, si no aprendo marketing, si no aprendo a vender mi obra, si yo no aprendo a valorar mi obra, si no aprendo a tomar las riendas de mi vida, ¿cómo quieres que yo logre eso si no lo hace alguien por mí? Entonces, ¿qué esperamos? Que otros lo hagan por nosotros. Luego, nos quejamos de que, mira, me han estafado, de que, mira, el otro toma un porcentaje muy grande, ¿qué quieres? Está haciendo el trabajo que tú no haces. Si el otro no vende tu pintura, tú no te comes un rosco, así que se tiene que llevar el 80% o el 90%. ¿Por qué crees que se tiene que llevar el 50%? Porque yo lo he pintado ya, pero tú pintas solo y no vendes nada. Te mueres de hambre y te vas. Entonces, te está dando tanto o más que el 80% o el 90%. ¿Por qué no lo entiendes? Pues yo como artista no lo entendía. Claro, tenemos un ego muy grande y no lo vemos. Yo no quiero tomar una parte, pero quiero que otro la tome y darle lo mínimo. Y esto es lo más egoísta que existe. Y hay artistas que han despedido a sus managers y se han arruinado porque el manager hacía todo. Es que yo hago mucho, sí, pero no lo que hace que tú ganes dinero. Lo que hace que ganes dinero es el manager, que potencia tu imagen como la potenciará en otros y que la tienes. Pero sin él no eres nadie porque tú no sabes desarrollar esa parte o la aceptas, la admites y quieras un pacto con el manager o pasas por el tubo, según cada uno. Yo no quiero pasar por el tubo. O te espabilas tú. Entonces, lo primero que no nos han dicho es que si tú quieres apostar por tus sueños, tienes que forjar los cimientos para que ese sueño se levante. Yo quiero la casa de mi vida, pero yo veo la piscina y veo el césped y veo la habitación muy bonita con los cristales y tengo ganas de poner un cuadro y de colarla. No. Ahora toca poner los cimientos, estudiar la base del suelo, ver qué conviene más. Esto es un rollo, no me gusta. Yo quiero estar en mi casa, pero es que para que puedas estar en tu casa tenemos que construir esto que no te gusta. Entonces, si tú quieres realizarte en lo que te gusta, cantar, bailar, soñar, tendrás que crear un contexto para desarrollarlo y valorizarlo. Algo que tenga un valor y que ayude a los demás a realizar algo también. Tienes que aportar algo al mundo. Esos cimientos requieren de aprender economía, leyes, formaciones técnicas y eso no nos gusta. A los artistas no nos gusta. Nada. Pero o haces eso o no podrás desarrollar lo que quieres por tu cuenta y tendrás que depender de otros y depender de que otros además te descubran, tendrás que trabarte castings, cosas. O sea, si yo soy actor, y no lo soy, he hecho de actor porque me apetecía, pero no soy actor, yo me monto mis películas y mis cosas para poder actuar, no voy a depender de otros. Que luego me llaman, perfecto. Que no me gusta el papel, no lo tomo, me lo hago yo, mío propio, me monto mi industria. ¿Qué ha hecho Miguel Bosé? Alejandro Sanz. Se hacen productores musicales, no van a pasar por el tubo de otros. A la que tienen un poco de éxito aprovechan y manejan ellos su poder. Esto no lo queremos asumir porque representa meterse en cosas que hemos juzgado o que no queremos. Porque el arte, en el terreno creativo, es el terreno de la madre, del estado interior, el estado seguro, el estado de yo soy yo mismo y no tengo que hacer nada más porque estoy en el estado de placer, de explosión creativa, el femenino y el niño. Está perfecto, pero tiene que haber alguien que ejecute eso, que le dé valor y que lo lleve al mundo, el mundo del intercambio, que es el mundo del padre. Es una falta de integración entre padre y madre. Y al revés, hay gente que solo está en el padre, negocios, dinero, negocios, y no son creativos apenas. No entienden que hay que sentir, que hay que abrazar, que hay que ver las cosas también de otra manera, pero esos son extremos. Entonces nosotros hemos estado mucho, por lo menos yo en el extremo, el creativo que espera que el mundo le resuelva la cosa. Hasta que un día me di cuenta y me di cuenta tarde. Y me empecé a formar, me empecé a formar con mentores brutalmente potentes, con gente que tenía resultados, porque antes me había formado, porque ya tuve un amago, pero te buscas gente barata, para ahorrarte dinero. No. Luego te das cuenta, no, 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 yo tengo que buscar a quien tiene resultados y pagar el precio que sea, porque es quien tiene resultados. El otro no los tiene. Dice que sabe mucho, pero no los tiene, entonces ¿para qué lo pago? Aunque sea más barato. ¿Qué sentido tiene? No, pero igual es lo mismo, no es lo mismo. Porque yo no pago el conocimiento nada más, que es mucho el conocimiento. Pago la vibración, pago la mentalidad, pago el estar vibrando con alguien. Tú estás con alguien y te impregnas de esa vibración. Tu entorno marca quién eres. Por eso hay que deshacerse del entorno que te baja. Porque el entorno marca quién eres, en la célula y en ti. El cáncer es un fruto de eso, de un entorno nocivo, tóxico. Entonces, que tiene que ver con conflictos emocionales, obviamente también y de alimentación y mil cosas. Pero, hemos de entender esto, ¿no? Entonces, yo necesito aprender a ejecutar cosas que no me gustan, entender de cosas que no me gustan, para crear unos cimientos, para que lo que me gusta hacer pueda tener un contexto en donde eso sea rentable. Entonces, me dedico toda mi vida a lo que me gusta. Llevo 15 años casi ya, 12, 13, 14, en el arte, en el compartir, en los vídeos. Tengo mis momentos de sudarlo y de crear cambios. Pero llevo esos 12, 13 años sin trabajar, jugando, todos los días, muchas horas, disfrutando. Pero para mí es un juego. No tengo jefes, tengo mucha responsabilidad, pero es mía. La presión me la pongo yo, cada día. Pero yo aprendo a manejar la economía, a manejar las finanzas, a manejar las leyes, porque entonces mi abogado es mi asesor. Mis asesores financieros me asesoran, no deciden por mí. Mis mentores financieros y los otros me ayudan a tener más claras las cosas, pero no deciden por mí, decido yo. Porque yo conozco de lo que estamos hablando y aprendo con ellos. Es diferente, y esto me ha costado años de asumir. Entonces ahora me veo un hombre de negocios que además es artista. Y antes yo solo quería ser artista, y pintar, y que se llevaran mis cuadros a Nueva York, y yo cobrar. Claro, tú quieres el cuento de la teta toda la vida, como todo el mundo. Por eso todo el mundo está como está. Pero como no viene Nueva York, y como no viene el Marchand, o como yo no tengo ni nada definido, porque me gustan muchas cosas, pero no sé qué me gusta, espero que el Estado me lo resuelva. Espero que el sistema me lo resuelva. Espero un mundo feliz de gente inútil, pobre, sin posesiones, sin perspectivas de crecimiento, que reciba una paguita para ser feliz con la pastillita y así. Metidos a un ordenador, conectados con chips a una máquina. Agenda 2030. Smart Cities. Esto puede darse un cambio a esto. O sea, podemos construir un mundo de tecnología, pero que nos asesore y nos ayude a potenciar lo que ya somos, que es nuestro propio potencial. Entonces ya no es eso. Yo no estoy conectado de esa manera. Ya creo una tecnología que ayuda al ser humano, no que lo invalida. Entonces, como más nos invalidamos con la tecnología, más enfermedades surgen, más problemas tenemos psicológicos. Claro, no pisamos la tierra, no estamos en la naturaleza. Bueno, yo sí, yo procuro estar ahí, ¿no? Yo ya me he creado el contexto. Me ha costado un tiempo, ¿eh? No respiramos. Es que están fumigando. Es igual, ¿no? Tomamos el poder sobre lo que pasa. Muchas cosas, ¿no? Ese desempoderamiento crea que luego ni el sol podamos sostener. Todo es malo, todo nos agrede. Claro, tenemos el sistema homológico abajo. Tenemos las emociones abajo, el sistema, digamos, energético abajo. ¿Qué quieres? Entonces vienen a salvarte con maquinitas y con pastillitas. Claro. Claro. Y como más cascado estés, más te darán opciones. En donde tú no tienes que hacer nada, te enchufan cosas, tú. Y ya ves qué buena que es la ciencia. Bueno, espera, esa ciencia no es tan buena. Está siendo usada para invalidarte. Puedes usarla para potenciarte si tomas el poder sobre tu vida. Si no vas a ceder el poder a un notario, a un abogado, a un médico, o a la tecnología o al gobierno, a lo que sea. Y ese es el camino que se está jugando ahora mismo. Y tiene que ver con ser creativos, con ser tú mismo, con atreverte a ser lo que viniste a ser. Y para eso tienes que traducirlo. Lo que te pide el alma tiene que andarse aquí, en el terreno de la densidad. Y para eso tienes que usar la sabiduría del alma y usar lo que te fue dado, que es el cuerpo, que son las circunstancias que te rodean, como el plomo que vas a transformar en oro cuando tú, como ser capaz de fusionar ambas cosas, la idea del oro y la idea del plomo, puedas crear alquimia. Puedes crear realmente el oro denso, el valor en ti, en tu cuerpo, en tu vida, en tus actos. Y eso tiene que ver con que tú tomes el poder de todo lo que te configura. Así que necesitas crear cimientos para desarrollar lo que tú quieres. Y para eso hay que hacer no solamente lo que tú quieres, sino lo necesario, aunque no te guste. Es ese cuento de haz lo que te guste y sé feliz, no. Haz lo que te guste y lo que sea necesario para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y seas feliz. Si no, no lo serás. Lo siento, pero así es. Y así es, no dicho por mí, sino por muchísima gente de éxito a la que no escuchamos, porque juzgamos como que bueno, él porque tuvo suerte. No, no, no. No. Haz lo necesario. Y te irá bien. Si te sirve, perfecto. Me lo ponés en comentarios. Si no te sirve y no te gusta, dilo. No me ha gustado nada, Víctor. Está bien. Si eres respetuoso, respetuosa, no hay problema. Si no, me lo quedo. Muy bien, venga. Cuidaros mucho. Espero que os haya, de verdad, el corazón servido para algo, porque es mi experiencia. Y yo he sido necio mucho tiempo en esto, ¿eh? Mucho tiempo. Y ahora me digo, si hubiera empezado antes, por Dios. Por Dios, bueno. Pues es ahora. Pues ahora es ahora. Nunca es tarde. Ponte y me pongo. Y me va cada vez mejor. Si os sirve, con total honestidad os comparto, con total transparencia, transparencia lo que hay. No quiero ser vuestro amigo. Quiero ayudaros. Si lo entendéis, ahí lo tenéis. Si no, a la territorial.com, brosaliton.com, tenéis todas mis cosas, ya sabéis lo que es. Si me dais el vídeo aquí cada día. Y si eres nuevo, pues nada, investiga, porque ahí tengo cosas que te pueden ayudar si quieres y te apetece implicarte más. Un abrazo muy grande. Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Chau. Chau. Gracias por ver el video